De Valles, Oriente y Anticlán, de gente humilde mi hermano, orgulloso soy boliviano. ¡Hagan lo que hagan! ¡Seguimos con más éxitos! ¡A tu pasión! ¡Los delfines del amor! ¡Y ahora, junto a la fraternidad, cien por cien cosas hay, filias madridas! ¡Qué bonito es bailar, salar! ¡A tu lado, mi amorcito! ¡Eres mi razón de ser divinitar! ¡Te quiero y te amo, cariñito! ¡Qué lindo es ser boliviano! ¡Orgulloso de mi nación! De Valles, Oriente y Anticlán, alegre yo canto mi canción. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre adelante juntos militares, más cien por ciento salas. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre adelante juntos militares, más cien por ciento salas. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre adelante juntos militares, más cien por ciento salas. ¡Qué bonito es bailar, salar! ¡A tu lado, mi amorcito! ¡Eres mi razón de ser divinitar! ¡Te quiero y te amo, cariñito! ¡Qué lindo es ser boliviano! ¡Qué lindo es ser boliviano! ¡Orgulloso de mi nación! De Valles, Oriente y Anticlán, alegre yo canto mi canción. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre adelante juntos militares, más cien por ciento salas. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre adelante juntos militares, más cien por ciento salas. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre adelante juntos militares, más cien por ciento salas. Cien por ciento salas. Así, así, con más estilo de amor.